El capito siempre me hace pano de cuidar la bicicleta de la bicicleta Mándales un saludo a la banda Que se están cuidando a la bicicleta Vamos a ver si ya llegó el billete Vamos a ver si ya llegó el billete aquí a Electra A ver si ya llegó el billete acá Muy parejita Discúlpame güey Es que luego me lo hacen de pedo porque no puedo centrar con el Con el tapabocas güey Corazón sin ti que se me quedó viendo güey ¿No? Corazón Corazón sin ti que se me quedó viendo ¿No? Ah, ya lo he dicho Vamos a saludar a nuestros amigos de Telefonía Libre ¿Sí de Telefonía Libre? Sí Ah, bueno Ah, pues qué bueno mi hija Es lo que te iba a preguntar A ver, danos tus pronuncias de Telefonía Libre Es para un canal de YouTube y para una página web Mira, bandita Para ustedes que les interese un teléfono Aquí tenemos Telefonía Libre Y nuestra amiga nos va a dar una explicación De sus super dos clientes Tengo ahorita los remis los dos 11 veces Con el 95% Bueno, 95 pesos la semana Con 32% de descuento en el abono semanal ¿Eh? Ya vieron, bandita ¿Quieres un remis? Con el que estoy filmando yo es remis Esos son chinos originales Bueno, son buenos Pues mira, este tiene todo lo del que vale 21 y me costó 7 ¿No? La neta Nomás que es chino, nomás que es chino Pero a mí me ha salido re bien Es con el que transmito ya con mis transmisiones Exacto Porque los demás se me calientan, me cortan Y este sí me dura todo el día ¿Y ese que te haces? Y eso que es chino Bueno, y ese que tienen en promoción, bandita Si a alguien le interese y gusta Vengan aquí a Telefonía Libre Y nuestras amigas los van a atender acá Muy bien amablemente Bueno, pues muchas gracias, amiga ¿No? Sí Ahí está, mercado De Monía Libre Con gel cortes, bandita Es que me vieron Y como vengo seguido aquí a la entrada Y ya este Y ya ¿Cómo te diré? Pues ya me conocen, güey ¿Qué onda que la vengo? ¿No? Entonces ahorita vieron que Que iba entrando Y luego hablamos de las ví Que me hicieron señas de que De que oiga, oiga Bueno, bandita Pues vamos a cobrar chido Esto fue Jari Cortés ¿Qué onda que la vengo?